Desde las 9 de la mañana, el Centro de Salud de Arroyo de la Luz está realizando un cribado masivo por test de antígenos, por el cual a estas horas, cuando es la una y media del mediodía, ya han pasado cerca de 130 personas. Los datos arrojados, bastante optimistas. Hasta el momento, cero positivos. Buenos días, Félix. Hola, buenos días. Me vienes con la lagrimilla, ¿eh? Me vengo de pasar mal rato. Estos cribados son voluntarios. ¿Por qué decides tú pasar por aquí esta mañana? Bueno, pues para ver si tenemos o no tenemos. Para quedarnos más tranquilos, ¿no? Más tranquilos. Cuidamos a dos nietos y así pues estamos más tranquilitos. ¿Qué te han dicho? ¿Que tendrás el resultado en un ratito? Dentro de 10 minutos nos dan resultado. Va a ser negativo seguro, ¿verdad, Félix? Bueno, te espero, ¿eh? Espero que sea negativo. Muy bien, muchas gracias. Vale, a ti. Luisa, ¿cuánto tiempo hace que se ha pasado usted el PCR? Pues hace 10 minutos. ¿10 minutos? O sea, ¿tiene que dar el resultado ya mismo? Sí. Es poquito tiempo el que hay que esperar, pero supongo que hay intención, ¿no? A ver qué da el resultado. Pues sí, estoy así un poco preocupada, pero bueno, esperemos que sea negativo. Y se puede ir pronto a casa. Claro, exactamente. Muy lejos no vive, ¿no? No, no, muy lejos no. Aquí. Aquí vivo. Aquí vivo. Aquí vivo. Muy bien, Luisa, suerte, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, Emiliano. Buenos días. ¿A quién estás llamando? Estamos llamando a un listado que hemos hecho del pueblo para que hagan sus PCR aquí en el ambulatorio, en el centro de salud, y veamos si tenemos contagios aquí en el pueblo. ¿Se ha apuntado mucha gente? Se ha apuntado mucha gente. La verdad es que el recibo ante esto ha sido masivo. Y estamos muy contentos por ello. Hemos jugado súper rápido, ¿no? Llamas a la gente, enseguida entran y no tienen que entrar, ¿no? Sí, sí, enseguida. Vamos súper rápido, la verdad, que es lo que quiere la gente que vaya rápido. Y está muy bien, la verdad. Está muy bien organizado. Solo hay que traer la tarjeta sanitaria, si no me equivoco. Solamente la tarjeta sanitaria, el nombre, el teléfono y la tarjeta sanitaria, vamos. Isaac, has hecho la prueba y enseguida tienes el resultado. Sí, eso parece. ¿Qué rapidísimo? Es negativo, sí, hombre, es prueba rápida. Ha estado negativo, ¿eh? Sí. Es lo bueno. ¿Y por qué decides pasar por aquí? Pues para saber, para tener un poco de control de cómo es así, si puede ser asistomático o no, entonces para tener un poco de control. ¿Has tenido alguna actividad de riesgo, que os he decidido algún...? Tenemos cuidado, entonces, pero bueno, por si acaso. Pero nunca, nunca sabe, mejor prevenir, ¿no? Eso sabe, eso sí. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Qué es negativo? Y es que no es nada nuevo. Un refrán... Y no es nada nuevo.